¡Eh, tonto! Sisto, ¿cómo es la predicción que no la hemos oído bien? Sisto, a ver la predicción, que es que no... Así a los tontos bajillos ahí, Sisto, venga, Pedro, empieza. El equipo se llama derribar conos, ¿vale? Va a consistir, nos vamos a separar los mismos grupos que estaban antes, ¿vale? Y vamos a jugar como dos situaciones, los dos campos de balonmano, ¿vale? Cada equipo se va a coger tres conos de estos chicos y dos de estos que son más grandes, ¿vale? Los conos naranjas, estos grandes, valen un punto. Y los conos chiquititos, valen dos, ¿vale? Y va a consistir en que por equipo nos vamos pasando el balón y vamos a intentar llegar al otro campo y derribar el cono de los adversarios, ¿vale? Cuando tenemos el balón no podemos correr con balón, podemos correr simplemente cuando no tenemos balón, ¿vale? Y básicamente eso, nos ponemos los equipos de antes. ¿Habéis uno, dos, tres, cuatro? Sí. Lo mismo que hemos hecho todos los de estos, cogemos petos, nos ponemos... ¿Petos? ¿Y puede haber alguien como que para hacer... Lo mismo, ¿no? Sí, puede haber. Los conos, bueno, los conos, los conos, los conos... Chicos, un momento. Los conos, los conos los podemos distribuir. Equipo uno, equipo uno. Chatti. ¿Equipo? 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 No, ahí pasó. No, no pone uno. Hay cuatro. Chatti, quítatelo. No, no pone uno. Ahí es más petos. ¿Tenéis allí petos, el conos o qué? ¿Tenéis allí petos, como no, o qué? No, 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 no. El equipo que se ponga... Vale, no, 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 no. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Gol! 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 ¡Vamos a entrar en ese lugar! ¡Ah, Moり! ¡ TIME muy bien! ¡Gol! ¡No! ¡No! Medio, 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 este es el balón, no, balón de balón mano, es que es mi nombre. Se cambia, porque lo que se cambia, es el balón de balón. Se dificultar, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Puntas caminando de kiko. Puntas caminando, no lo que pasa. Se secuestra, no lo que pasa. Puntas caminando, me pongo para nada. Mandar conanda, te vuelve a andar, te vuelve a andar, te pongo alore. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias-te! ¡Gracias, chamos! ¡Gracias, chamos! Hemos un paseo de desesperación. Viven. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Ladio! 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 Pedro. ¡Papiú! ¡Ladio! Un par de jugadas ya es lo juego. ¡Lóxima jugada! ¡Cortamos! ¡Muña! ¡Vaya, rey! ¡Muña, rey! ¡Muña! ¡Muña, rey! ¡Muña, rey! ¡Muña, rey! ¡Muña, rey! ¡Ahí está! ¡Muña, rey! ¡Muña, rey! ¿Lo dejamos aquí, Pedro? Sí, sí, ya lo reconozco. Bien, tío, de los mejores juegos que he visto hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! Está igual, ¿eh? ¡Qué rico! Pero no has dicho el objetivo. No has dicho el objetivo. No has dicho el objetivo otra vez porque quiero que vosotros... Estás descubrimiento ya, hermano. No has dicho el objetivo. No, 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 no. Va, chavales, ahora no me lo entusias. Eso es para que vosotros lo descubráis jugando al Wii U. ¿Cuál es el objetivo otro? No, no, no. No, no, no lo entusiasmo. No, no lo entusiasmo. No, no lo entusiasmo. Vale, me gusta, me gusta cómo pensáis. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Quién tiene visita? ¿Seguís el canal? A... Andrés... No sé qué. Juegos Motores. Juegos Motores. Active Game.